Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atención porque en las redes sociales pues se está hablando muchísimo sobre este tema Y es que Playstation 4 se ha especulado que presentará en diciembre un exclusivo que va a dar que hablar Sony podría haber comprado una IP que ahora mismo es multiplataforma Y haberla pues conseguido hacer exclusiva de Playstation 4 De, bueno, mejor dicho de las consolas Sony, pero más particularmente para Playstation 4 Así se ha, bueno, incluso algún medio de comunicación ha conseguido Dice que por parte de Sony la confirmación de que efectivamente este exclusivo está en camino Pero bueno, lo que se está hablando en las redes sociales es que algunos usuarios piensan Lo que se está especulando es que Sony podría haber sacado los maletines Y podría haber obtenido una IP que ahora es multiplataforma Que ahora mismo, quiere decir, también es propiedad o es propiedad completa de otra compañía Vamos a ver qué es lo que ocurre, si al final se hace con un juego multiplataforma O se ha hecho con un juego de otra, que está apareciendo en otra compañía Veremos si se filtran detalles durante los próximos días Pero bueno, ya sabéis, en el evento Playstation Experience Que se celebra en diciembre, seguramente pues salte este bombazo Y ahí estaremos para informar Ya sabéis, gracias a todos por estar ahí, nos vemos En la Madrid Games Week, que es hoy Y allí nos veremos, vamos hacia allí Hasta la próxima, chao